La Iglesia encierra en Madrid un rico patrimonio artístico. Durante la JMJ, los peregrinos podrán descubrirlo a través de las rutas Madrid a Fondo y a través de la acogida de los voluntarios de la Asociación Nartex en cinco iglesias del centro de Madrid. Paseo, cultura y arte durante la JMJ. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!